Hola, hola familia. Yo soy Mónica de Mónica's Little Kitchen y hoy día preparo para ustedes una receta súper deliciosa. Es un postre, un cheesecake de mandarina. Fácil, rápido y delicioso. Si quieres saber los ingredientes, te los estoy dejando aquí abajo en la caja de información. Así que sigue disfrutando de este vídeo. ¡Suscríbete al canal! 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 Y hasta aquí llegó el video de hoy. Espero que hayas disfrutado de esta deliciosa receta y que disfrutes horneando este cheesecake de mandarina que está súper delicioso, fácil y rápido de hacer. Espero que me apoyes con un grande me gusta y que compartas esta receta en tus redes sociales, así ya sabes que me haces muy feliz. Y con nuestra tercera, hasta el próximo video. ¡Chao familia!